Se incrementó a 7 el número de personas muertas por la explosión en un domicilio del barrio La Piedad, al hallar otros dos cuerpos en el sitio. Fuentes locales confirmaron que tres personas murieron en el lugar, otras dos cuando eran trasladadas a hospitales y dos cuerpos más fueron hallados entre los escombros. Los vidarios de la mayoría de viviendas de calles aledañas se rompieron y algunas puertas sufrieron daños por la onda expansiva. Al parecer en el domicilio afectado almacenaban material pirotécnico diverso. Los lesionados se encuentran en hospitales de Cautitlán, Zumpango y Coacalco. El gobierno municipal detalló que los heridos son una mujer de 38 años y cuatro menores de 7, 9, 15 y 16 años de edad, quienes se encuentran en el Hospital Regional de Alta Especialidad en Zumpango. En el Hospital Vicente Villada, de Cautitlán, se atiende a un hombre de 31 años y una mujer de 23 años, mientras que ingresó al Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social de Coacalco. Una mujer de 34 años. Resultado de este incidente también sufrieron daños 23 casas aledañas a la explosión, 5 son consideradas con agravios mayores a nivel estructural, así como 12 vehículos. Gracias. 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 Gracias.